Tú serás hoy Champaña Esta historia que todos amamos No es recuerdo, es hoy realidad En ti y en mí está su amor Que nos hace caminar Haz de ser hermano de todos Sembrador de evangelio y de paz Testigo fiel y servidor Solidario y defensor de la verdad Vive en tu corazón Lo que el soñó Haz que brote de ti nueva ilusión Arcelino y está en tu respuesta de amor Canta el ritmo de Dios como es lo él Serás hoy en María tendrás seguridad Arcelino vive en ti Tú serás hoy Champaña Música 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 Música